Desde Cañada de Gómez, capital del mueble argentino, la Cámara de la Industria Maderera y Afines de Cañada de Gómez presenta el reporte CIMA. CIMA es la Feria Internacional del Mueble Argentino y CIMA, la Cámara de la Industria Maderera y Afines de Cañada de Gómez, es uno de los organizadores de este importante evento. Tu empresa puede ser parte de este éxito y además contar con el apoyo del gobierno de la provincia de Santa Fe. Escribinos para saber todos los detalles de esta oportunidad. Administración arroba CIMA CDG punto com punto ar. Te repetimos, administración arroba CIMA CDG punto com punto ar. Nos encontramos en FIMAR 2014, la feria más importante del país. Reporte CIMA, el reporte de noticias de los fabricantes de muebles de Cañada de Gómez para toda la Argentina.